Másher Másher mirando tele vi a un tipo raro Él estaba hablando cosas de las que no sabía Entonces decidí cambiar y bajé el volumen Y como no cambié apareció algo grandioso Apareció Moria Kazan con su hijita Su hijita Que tanto la quiero Como a Diego Y te pregunto a vos A vos A vos Cuánto Cuánto Tardas en hacer un tema a vos Másher ¡Gracias! ¡Gracias!